Música Hey, muy buenas chavales, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Y bueno chicos, hoy que os traigo, hoy os traigo un pedazo de Wallbridge, vale Nos estrenamos en el canal con los Wallbridge Y la verdad es que había subido bastantes trucos en el canal, pero Wallbridge todavía no había subido ninguno Así que vamos a estrenarnos con un pedazo de Wallbridge que lo vais a tener aquí, es lo que tenéis aquí delante Este Wallbridge la verdad es que lo está subiendo ahora bastante gente, pero yo lo descubrí hace bastante tiempo, vale Puedo decir que a los dos meses o a los tres de salir el GTA V Online para Play 3, vale, para Play 3 Si no os lo creéis lo tenéis en el canal de mi amigo Jose, vale, que él lo subió porque se lo dije Le dije, mira, aquí tienes un Wallbridge Y él por aquel entonces estaba subiendo, sí, esos sitios ocultos, que él los llamaba así Que vienen siendo Wallbridge Y lo subió, vale, así que el que no se lo crea Lo tiene aquí, lo que pasa es que yo el otro día lo vi, que la gente lo estaba subiendo ahora Y ojo, pues a menudas horas entra la gente Y bueno, lo voy a subir ya que, ya que, para que lo veáis, vale Porque todavía no voy a subir ningún Wallbridge de estos Y así lo veis y si os gusta pues dejáis un like y así sigo subiendo más Wallbridge, vale Pero este ya os digo, este no es que lo haya copiado porque está saliendo ahora Me da rabia, vale, por eso que no me he acordado de subirlo antes Pero si no os lo creéis dejaré aquí abajo el canal de Jose y por ahí lo buscáis que lo tenéis, vale Así que sí más chicos, es esta tienda que veis aquí, vale Voy a asustar a estos de aquí para que se vayan, que me molestan Venga, iros para ahí por favor Y bueno, lo que está haciendo mucha gente en este Wallbridge es decir Mira, vais aquí a la puerta y entráis aquí saltando, vale, sí, se entra así Pero yo tengo una manera más fácil de entrar, más cómoda, más... No hacer tanto el tonto, vale, vienes aquí porque vienes corriendo Te estás escapando a la poli o algo y no tienes que andar saltando Haces así, pimba, para adentro, vale Y aquí, la verdad es que es un Wallbridge muy bueno y os digo por qué Tiene la pega de que no podéis matar a nadie desde dentro, vale Si viene alguien por ahí, como estáis viendo al coche no le hago nada Se ve en la pared las balas Lo bueno que tiene es que está muy cerca, como sabréis está muy cerca de donde coge la gente el tanque ¿Qué significa esto? Pues que si alguien coge el tanque y os pilla por aquí desprevenidos Os podéis meter aquí Que no os matará, vale, no os matará Si estáis aquí, vale, aquí donde estoy yo ahora, sí os mata Porque es como que atraviesa un poco la pared pero no del todo Pero si estáis aquí, no os mata, vale A no ser que os vengáis para aquí y él tenga el tanque aquí a este lado o cualquier cosa, vale El caso, os sirve para escapar de la poli, para escapar de algún otro que venga a encordiaros detrás con el coche o algo A escapar de un tanque, a lo que sea, vale Os sirve para muchas cosas este Wallbridge, es muy bueno Para lo único que nos sirve es para matar desde dentro Pero eso es un poco de guarretes, vale Así que eso lo dejáis para otro Wallbridge Así que nada chicos, como siempre si os gustan estos vídeos de Wallbridge Apoyadlo con un pedazo de like, suscribíos, comentad y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete!